Y esto es Mara, Mara, Ja Y esto es 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 Mara, Ja Bueno, es momento de despedirlo de toda la banda De este lado, el más pequeño detalle es oscura Ya sabrá por qué A ese cabrón le gusta que le recuerden A ya saben quién, a la de tres Una, dos, tres ¿Qué pasó? Dice que no escuchó, que no escuchó nada A veces cierto, venga lo bueno A raíz de tres Una, dos, tres La pobra que saluda hoy El que no es bajo Eso De este lado Directamente Representando al barrio Al barrio de la Ocazca El más pequeño detenido De la guitarra Arturo En la guitarra Arturo Arturo Tocado Con el aracate Actual Viste que está en la gira En el 15 Con el 5 Aniversario En el Metropolitano Juan de Hernández Ese cabrón El rockier El rockier La guitarra ¡Eh! 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 ¡Eh ¿Ya descansaron? ¿Ya descansaron? ¿Ya descansaron? ¿Ya lo paramos? ¿Enseñitos? ¿Se la está pasando Chino? A ver ese tiempo. El último, pero no el menos importante, el de vosotros aventarse un palomazo por todo. Vicky, en la batería de el progreso directamente en la batería ¡eh, eh, 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 eh! Eso La vida en la mañana Pensando que hay Desde el centro Se que hace Si todo va a ser Ahora hace fe Un tiempo se ha borrado Que el mundo se ha borrado La vida se va a pasar Ahora hace La vida se va a pasar La vida se va a pasar La hora ya se va a pasar La hora ya se va a pasar La hora ya se va a pasar Y a todos aquellos cabrones Que nos critican ¿A dónde los vamos a mandar? A la supermercada Asegurar a su cauce En calles oscuras A la supermercada La estimación Cu供e ajo El siguiente ¿No se acarra vos? ¿Otro? ¿A ver? ¿Otro? ¡Suscríbete al canal!